El Ayuntamiento de Almería ha aprobado el expediente de contratación para la concesión de los servicios de cementerios, tanatorio y crematorio en el municipio de Almería. Con un presupuesto de 24,5 millones de euros y un plazo de 15 años, el consistorio vendrá a prestar mediante el sistema de concesión los servicios funerarios que engloba la gestión de los cinco campos santos del término municipal. También asumirá la gestión de las instalaciones del tanatorio crematorio Sol de Porto Carrero. Tiene un valor estimado aproximado de algo más de 24 millones de euros. Se va a licitar por un periodo de 15 años con la posibilidad de dos prórrogas de dos años cada una de ellas. También se ha incluido un plan de inversiones de casi un millón de euros con el que pretendemos mejorar las condiciones de los cinco campos santos que cuenta la ciudad. Durante los ocho primeros años de la concesión se llevarán a cabo labores de reparación e impermeabilización sobre una serie de nichos afectados por filtraciones de lluvia. Una de las principales actuaciones será también la instalación de iluminación en todos los cementerios o la instalación de baños adaptados a personas con movilidad reducida en respuesta a la demanda existente. Invertir tanto en las instalaciones como en la maquinaria, en el mobiliario, en la jardinería, mejorar de forma a integrar los cinco cementerios que cuenta la ciudad, dado que las grandes inversiones de este servicio ya se han acometido con el vigente contrato que tenemos. Entre las propuestas se ha incluido el arreglo del patio San Rafael, la restauración de la zona de Panteones, la reforma y consolidación de la Cruz de los Caídos o el estudio de mejora de acceso por la zona norte, entre otras actuaciones.